Hay cuentos que narran grandes momentos, hay sitios que han visto crecer a los personajes y hay monumentos que son testigos de esto todos los días. Si Plaza de Armas hablara, pues esta será su historia y esta es la historia de hoy. Es un ritmo que alrededor del mundo se convierte en una mágica propuesta y Querétaro no se queda atrás. Venimos todos a pedir matrimonio a mi novio y acabo con toda mi vida. Venimos del DF para acá, pero felices. ¿Para este ven? Solamente a este. Pues feliz, feliz. Chris siempre ha sido una persona muy especial en nuestra vida. Alrededor de Plaza de Armas se apreciaban miradas de confusión. Nadie sabía qué pasaba. Es muy bonito ver gente que se ama y no gente que anda peleando. Entonces son noticias bonitas que hay que disfrutar, hay que verlas y qué bueno que nos tocó. En varias ocasiones el Centro Histórico ha sido recinto para movimientos culturales y de danza improvisados. Pero este fin de semana la historia fue diferente. Sobre todo muy padre que antes de todo fueron amigos. Entonces después ya se hicieron novios y yo creo que llevan una relación muy, muy bonita. Chris y Alex llevan ya una relación de ocho años. Mi amor, tú sabes que desde que te vi me enamoré de ti y te convertiste en mi mejor amiga, mi compañera, mi más grande orgullo, mi más grande amor. Lo único que quiero es pasar el resto de mi vida a tu lado. Te caserías conmigo, chiquita. Porque nos gusta Querétaro, la verdad nos encanta la ciudad. Vivimos aquí ya algunos años viviendo aquí en Querétaro, nos conocimos, por eso quisimos venirnos a vivir acá y nos encanta. Además mencionó los tres pilares para una buena relación. El amor, el respeto y la confianza, yo creo que son las bases para tener una buena relación y duradera. Eso, y sean muy felices. Ahora ya lo sabe, muchas veces los detalles son los que hacen inolvidable un momento para toda la vida. Con imágenes de Martín Silva, Andrea Morales, Azteca Noticias.